La Tierra ¡Gracias! 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 ¡Dong erotoo, ponganlos palidos cojueleros! ¡Gracias! Pink! bueno en esta oportunidad como pudieron ver algo así del proceso de la campana y podemos mostrarle ya lo que es la campana en sí terminada como sabes que en este caso es una campana tromada o manejamos en colores diferentes y también tamaños en este caso tenemos cuatro tamaños diferentes cuatro estilos y lo que se quiere es que el músico como tal tenga un tono a su estilo su gusto entonces eso es lo que hacemos básicamente acá es una campana que manejamos en varios tonos tenemos varios tonos tenemos tonos más altos este es un tono alto medio pero hay un tono más alto en este caso podemos decir que manejamos un tono bajo como es este tonos bajos o ya varía en los tamaños ya tenemos la campana es una campana mediana que es muy cómoda y como en cali se está usando mucho llevar un instrumento a las discotecas a la barra la rumba en sí entonces esta campanita es muy cómoda para el que no pues porque estás un poco pesada entonces si nos vamos la diferencia en tamaño es algo más y el peso porque esto es un calibre de lámina y este es otro entonces esta es bastante pesada pero esta es muy aconsejable para llevarlo a la rumbita como para la retocha porque es muy cómoda para llevar pero en sí se maneja también el gusto es ya el gusto del músico o la persona que quiera tocar la campanita manejamos una campana que es mini pequeña muy muy cómoda para llevarla y también manejamos estilos y colores ya es entonces tenemos gran variedad lo que es campana o sincero porque se dice que mucho la piden como sincero y les puedo mostrar que manejamos siempre una cantidad para las personas mayoristas tenemos en este caso ya las tenemos listas para despachar pedidos ya listos para enviar y también campanas para para discoteca las hacemos personalizadas por si alguna discoteca desea algún almacén se usa que le personalicemos los instrumentos con mucho gusto lo hacemos entonces aquí estamos para eso para que la nuestros clientes estén a entera satisfacción y Gracias.